Porque somos de distintos credos, sexos, colores y edades, pero conformamos una sola raza humana. Te invitamos a acompañarnos todas las semanas en Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. Una hora con temas de interés, polémicos y actuales, con una línea crítica, analítica y amena. Transmitido a través de la plataforma de talleres virtuales Prometeo Online, porque vamos a encender el fuego. Con la conducción de Lenín Vilgen y José Luis García, todos los martes a las 7 y media pm, hora Lima, Bogotá, Panamá. Te esperamos para explorar juntos este paisaje humano y disfrutar de una mirada a lo que somos.